Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En anteriores vídeos os explicamos cómo podíamos crear organizadores gráficos desde Google Drawing. La siguiente pregunta a la que habría que dar respuesta es, una vez creado el organizador, ¿cómo lo utilizo con mis alumnos? El primer problema con el que nos encontramos dentro de Google Drawing es que si nosotros le proporcionamos o compartimos este dibujo con nuestros alumnos, hay la posibilidad de que nuestros alumnos puedan sin querer modificar textos o elementos del propio dibujo. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es utilizar Google Slides. Creamos una nueva presentación de Google y vamos a hacer lo siguiente. En apartado Diapositiva nos vamos a donde pone Editar Maestro. El maestro que veis aquí reflejado son las diferentes plantillas que podemos ir utilizando a lo largo de toda nuestra presentación. Y podríamos crear un nuevo diseño. Para ello, con el botón derecho le damos a Nuevo Diseño y aparece aquí tal y como veis. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro organizador gráfico, todo ello, con el botón derecho le damos a Copiar y nos vamos a nuestro diseño dentro de nuestro Google Slides. Y le damos a Pegar. Y tendremos exactamente el mismo dibujo, pero en Google Slides. Pero con una diferencia, que es que esto forma parte de un diseño que vamos a poder utilizar en cualquier diapositiva. Por lo tanto, si cerramos este diseño y nos vamos a nuestra diapositiva ya en blanco, si nosotros le damos aquí al botón derecho, podríamos aplicar un diseño y podríamos aplicar nuestro diseño de espina de pez. donde podríamos aquí ir rellenando cada uno de los diferentes textos sobre el propio organizador gráfico. Pero con una ventaja fundamental es que aquí no hay posibilidad de que el alumno pueda modificar el organizador. Si de esta manera, si lo hacemos para todos nuestros organizadores gráficos dentro de Editar Maestro, pues aquí podríamos ir creando todos y cada uno de nuestros organizadores gráficos que vamos a ir creando. Como podéis ver. De manera que cuando yo quiera crear una nueva diapositiva, le puedo aplicar el diseño que nosotros queremos. Por ejemplo, de diagrama de Ben. O incluso otra diapositiva en donde creamos otro diseño de un ciclo, etc. Como veis, haciendo uso de Google Drawing, introduciendo la información en los diseños de Google Slides, podemos trabajar con organizadores gráficos de una manera rápida y sencilla. Nada más por mi parte, espero que os haya resultado útil, como siempre, que lo pongáis en práctica. Y nada, nos seguimos viendo aquí, en el canal de Principia. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!